Hemos aprendido que la modulación también puede ser hecha con más de dos símbolos a la vez en esto que hemos llamado la modulación M-Area aprendimos en particular esta modulación se llama M-PAM pero también dijimos de que cualquier modulación es válida cualquier conjunto de señales diferentes es válida entonces la pregunta que corresponde es dado un conjunto de M señales ¿cuál es el receptor óptimo para esas señales? entonces hablemos sobre el receptor óptimo M-Area ahí está y recordarán que el receptor general binario tenía básicamente un filtro adaptado a la señal S0 y la definíamos como la forma espejo invertida después venía un muestreador el muestreador cae en T seguido por un sumador de una constante y todo esto existía para el 0 y para el 1 donde la constante tiene un subíndice 1 y el pulso tiene un índice 1 y esto se alimentaba ¿no es cierto? de la señal recibida la que resultaba de nuestro modelo de ruido blanco aditivo cauciano W de T y por supuesto la señal transmitida de T esto estoy repitiendo el caso binario para trabajar desde ahí y construir el caso del receptor hemeario y aquí había un bloque que tomaba el valor máximo entre estos dos de acá ahora lo que hace esto acá es básicamente una suerte de evaluación de cuánto se parece esta señal ruidosa recibida al pulso representado por este filtro adaptado y lo que se hace en este operador max es comparar esos valores de parecido entre la señal recibida con esta señal y la señal recibida con esta otra y el máximo es aquel que expresa el mayor parecido y así es como se escoge la transmisión en el caso emeario la verdad es que el receptor simplemente tiene más ramas y de hecho tiene M mayúscula ramas las cuales todas se alimentan por el por la misma señal recibida ahí está y todas ellas se alimentan a un dispositivo que escoge el máximo y que toma una decisión y la decisión es simplemente ahora el máximo de todas las M mayúscula posibilidades entonces lo que sale aquí es un valor M estimado o bien un SM check estimado como sea que uno lo ve y por supuesto lo que tengo que hacer aquí es corregir los subíndices donde acá vendría el subíndice 2 y en el último viene el subíndice M mayúscula menos 1 y aquí voy a tener que hacer un poquito de espacio entre la S y el paréntesis para que quepa un M mayúscula menos 1 perfecto todos los filtros adaptados todas las muestras de las salidas de los filtros adaptados se toman en T y tal vez simplemente para hacer un poco de justicia aunque esto nada más que es gráficamente podemos poner la señal recibida al centro ahora vamos a seguir hablando de aquí x0 de T función vamos a seguir hablando de x0 check en este punto vamos a hablar de x1 check x2 check xm-1 check por supuesto digamos todas estas señales aquí es x1 del tiempo x2 señal del tiempo xm-1 señal del tiempo y aquí vamos a hablar de z0 check z1 check z2 check y zm-1 check esto es el receptor óptimo y desde luego que los c sub m las constantes c sub m en general van a seguir siendo igual a menos un medio la energía del símbolo m-simo este valor e sub m ya lo hemos definido cuando hablamos en forma general acá de la modulación de la energía de la modulación m-pam e sub m esto es válido en general y esto acá sigue siendo válido también en general así que está definido este e sub m m-m-pam bien veamos ahora brevemente qué valor toman estos estadísticos de decisión z z check determinemos los valores de z sub m check en general para cualquier m cualquier símbolo m minúscula zm check es igual a la integral de menos infinito a infinito de la señal de tau la señal recibida de tau por el filtro adaptado m-simo qm de de t perdón de tau de tau y todo eso evaluado en t igual a t este qm por supuesto que es esto de acá aquí estamos todavía siempre hablando de que esto aquí es igual a q0 de t no lo había escrito originalmente de esa forma porque quería en el mismo en el mismo diagrama definir o reiterar de que las funciones de respuesta al impulso de los filtros adaptados siguen siendo las versiones espejo invertidas definidas de esta forma de las señales entonces esto acá sigue siendo así más la integral de menos infinito a infinito del ruido de tau por el filtro adaptado q sub m de tau de tau esto no es nada nuevo esto lo hemos hecho ya numerosas veces perdón aquí estoy enredando dos cosas esto es una convolución así que es t menos tau en ambos casos ahora sí t menos tau t menos tau más finalmente la constante c sub m esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de s de tau esta acá se reemplaza por s sub m de t mayúscula menos t más tau también es una mecánica que hemos hecho numerosas veces se reemplaza luego la t mayúscula por t minúscula acá y queda como siempre s sub m de tau de tau más la integral de menos infinito a infinito w de tau s sub m de tau de tau más y ahora voy a escribirlo menos un medio la integral de menos infinito a infinito de s sub m al cuadrado de tau de tau esta es simplemente la constante c sub m es la menos la mitad de la energía del pulso m décimo ahora acá esta de acá es la señal recibida es uno de m pulsos transmitidos vamos a usar la nomenclatura s sub i de tau con el subíndice i para denotar de que se trata de una transmisión y vamos a usar el subíndice m para denotar que se trata de la rama emésima del receptor óptimo del filtro adaptado emésimo y vamos a recordar además que todo pulso transmitido toma la forma al menos en el caso de m pam toma la forma de s i check phi de t y lo mismo podemos escribir para este caso de acá donde esto es igual a s m check phi de t en el caso de m pam y algunas otras modulaciones también pero en este caso es bueno pensar en m pam para estas igualdades y en ese caso lo que ocurre pongamos pongamos aquí el comentario esto aquí m pam para que no necesariamente se interprete que esto es general entonces continuando con esta esta línea de acá tenemos que la primera integral se transforma el si check sale el sm check sale queda la integral de phi al cuadrado de t de t esa integral sabemos que vale 1 más la otra integral donde hay un sm check que sale por la integral de menos infinito a infinito ruido ruido de tau phi de tau de tau y aquí lo que podemos decir sobre esto es que esto ya lo hemos analizado sin el sm check solo la integral lo hemos analizado en su momento lo definimos como un ruido doble de check y mostramos que tiene media cero y varianza n cero medios así que este es un término que también ya conocemos muy bien y no hay que analizar mayormente y finalmente el término correspondiente a la constante es menos un medio por sm check al cuadrado por la integral de phi de t al cuadrado phi de tau de tau y esa también sabemos que vale 1 es decir hemos podido reducir la expresión para zm check a sm check por s sub i check más sm check por el ruido w check menos un medio sm check al cuadrado este resultado que expresa cada una de estas variables de decisión lo vamos a guardar aquí para usarlo y revisitarlo en una cápsula posterior así que dejaremos dejaremos este resultado para usarlo cuando estudiemos la simplificación del receptor M-ario pero es bueno que lo hayamos hecho ahora en el contexto de nuestro análisis del receptor óptimo M-ario y con eso concluimos esta cápsula y vamos a la siguiente ¿sabes? 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 ¿sabes?